Muy buenos días para todos. Con la gracia de Dios, iniciamos una nueva mañana. Y la iniciamos colocándonos en la presencia de Dios que anima y fortalece todos nuestros días y toda nuestra vida. He tenido la oportunidad de participar en una peregrinación mariana a uno de los santuarios de nuestra diócesis, al santuario de Nuestra Señora del Amparo de Tobacía. Mucha gente se ha desplazado por diversos medios, por los caminos. Lo han hecho a pie, en motocicletas, en subicicletas y también en los vehículos. Me acompaña el parco de esta comunidad, el Padre Jaime Rincón, que quiere darles también un saludo y explicarles qué significa la presencia de tanta gente en esta festividad. Los dos patrones de esta parroquia de Tobacía son el Señor de la Manta y Nuestra Señora del Amparo. Los dos verdaderamente son muy milagrosos. Toda esta gente que está aquí, viene con sus milagros, con sus misericordias que ha tenido la Virgen María. Y vienen hasta acá porque la han sentido próxima, la han sentido cercana en los momentos de dolor y de enfermedad en sus familias. Han habido muchos y muchos milagros de mucha gente de la que está aquí y por eso, en la gratitud a la Virgen María, ellos se acercan al camp para darle gracias, otros para pedir otro milagro. Y hoy le pedimos a la Virgen María que coloque su mano maternal sobre todas aquellas personas que sufren de cáncer, para que tu amor y tu misericordia les dé esa nueva oportunidad para seguir adelante. Monseñor Misael, muchas gracias por esta oportunidad que ha venido hasta acá. Que Dios Todopoderoso lo bendiga y la Virgen de la Palabra lo cobije bajo su mando. Muchísimas gracias, Padre Caire, y deseamos que todas estas personas, estas familias que han venido, puedan regresar a sus hogares, llenos de fe, de esperanza y amor, y sientan ese calor de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Gracias.